Muy buenas gentes y bienvenidos a los mods de la semana, esta sección en la que hacemos un repaso rápido a los mods que han sido actualizados a la última versión del juego. Y sin más que agregar, dentro... video. Vaya que tiempo sin hacer esta introducción, eh. Este mod de Minecraft trata sobre criaturas aterradoras. Estas criaturas se llaman mutantes y como su nombre lo indica, te asustarán con su última gota de humanidad. Estas criaturas aparecerán por la noche, así que ten cuidado y coloca antorchas si no quieres que aparezcan en los alrededores cercanos de tu casa. Para nada son criaturas de fiar, estos mutantes tienen mucha salud y habilidades especiales, así que ten cuidado con ellos. Para nada te los tomes a la ligera. El mod también agrega nuevas estructuras y armas que te ayudarán a derrotar a estos poderosos enemigos de una vez por todas. Estas armas se pueden fabricar con pieles que sueltan estos mismos enemigos. Algunos de ellos son inmunes al daño de espada, inmunes al daño del arco o para nada son inmunes. Pero sin embargo si no notas que le haces daño con el arco, prueba con la espada. Si no le haces daño con la espada, prueba con un arco, de esta manera sabrás si son inmunes a una u otra cosa. En el caso de que no les hagas daño con ninguna de estas dos, pues simplemente recurre a las armas que el mod mismo te añade. De esta manera estarás un poco más seguro de que estas harán el daño que dicen. El modder te recomienda hacer uso del mod Better Combat. Sin embargo yo personalmente no lo termino de ver del todo. Ya que esas criaturas no me terminan de convencer mucho para modpacks en general. Sino aquellos que hacen uso de armas y de esta manera haces uso de hordas de enemigos o una invasión zombie. Algo así creo que le cuadra bastante bien a este mod. Básicamente modpacks de apocalipsis zombie. Aquí me cuadra mucho más. Este mod nos añade una simple y única criatura. Los Dire Bats. Que básicamente son murciélagos de un tamaño muy superior a los de Vanilla. Estos se pueden encontrar en las cuevas o en la superficie del Overworld durante las lunas llenas. Estos son neutrales a menos de que te acerques lo suficiente a ellos o simplemente les coloques una antorcha. Y de esta manera los despiertes de su largo sueño. Estos atacarán directamente hacia ti arremetiéndote con sus garras y dientes. Y de esta manera te causarán ceguera. Por lo que si te ataca un gran grupo de ellos puede ser que no los notes. Ya que directamente no verás nada a tu alrededor. Ten cuidado con ellos ya que si de pura casualidad sueltas algún objeto cercano. Estos pueden ir a recogerlo y llevárselo. La única manera de recuperarlo pues obviamente es entrando en combate con ellos y derrotándolos. Si logras derrotarlos estos te podrán soltar sus colmillos. Estos únicamente nos sirven para hacer unas flechas. Esas flechas no hacen daño adicional o por lo menos no lo dicen en ningún lado. Sin embargo causan ceguera. Lo que te permitirá ser todo un francotirador si juegas con más personas con este mod. Ya que no notarán de donde les estás disparando. Ya que no verán absolutamente nada a su alrededor. Ahora nos pasamos a un mod de dimensiones. Concretamente el Eilid. Un reino misterioso, místico y amenazante olvidado en algún punto. Eilid en sí aparece como un bosque gigante e interminable. De brumosos colores otoñales y árboles imponentes. Y lo más importante, los insidiosos árboles Impe. Cuanto más tiempo permanezca un alma viviente en Eilid. Más difícil le resultará dejar de ir. Aunque uno puede encontrarse cosas potencialmente invaluables dentro de esta dimensión. Pero ten en cuenta que todo tiene un costo. Además uno puede detectar formas borrosas en la niebla. Algunas pueden ayudar. Pero la mayoría son viciosas y alienígenas. Estas criaturas son como plantas vivientes. Sé que las plantas están vivas. Pero estos literalmente son como seres combinados entre vegetales y animales. Y de esta manera creando formas de vida completamente nuevas dentro de Minecraft. Como podemos ver, estas criaturas constantemente se mueven. Son muy peligrosas en su mayoría. Muy pocas de ellas son pacíficas. Por lo que ten cuidado si te topas con ellas dentro de esta dimensión. Las criaturas como puedes ver, tienen plantas y raíces saliéndoles de algunas partes. E incluso partes de hueso. Son un poco extrañas tengo que decir. Misteriosas también podría ser una palabra adecuada para estas. Hay un par de opciones para poder entrar a esta dimensión. Sin embargo, la más fácil o digamos la menos dolorosa para poder entrar. Es básicamente buscando una zona boscosa en la que cerca de los árboles haya pequeñas flores de color naranja. En este caso se ve como un árbol hueco. Pero es culpa de mis shaders. Ya que si las quito, como pueden ver, se ve como si fuera una cuadrícula color anaranjada. Y esto básicamente será la entrada a la dimensión. Básicamente con acercarnos ahí nos teletransportará directamente hacia la otra dimensión. Esta nueva dimensión en su mayoría es prácticamente hostil. Por lo que es mejor estar bien preparado para el combate. Ya que aquí dentro también nos encontraremos con nuevos objetos que nos permitirán seguir fortaleciéndonos en nuestros mundos. Y únicamente ten en cuenta que si quieres salir de aquí, pues tendrás que buscar otro portal igual con el que entraste. Ya que si mueres, no aparecerás en el overworld. Seguirás atrapado aquí dentro. Y como aquí es básicamente no hacer una review entera del mod. Pues habrá algunas pequeñas cosas adicionales. Que te podrás encontrar por ahí. Y por último nos vamos con el Skull Oort. Este básicamente está en el puesto número 1. Porque tiene una temática que se explota más en este mod respecto al Skull. Esto es simple y llanamente por ello. Sin embargo no deja de ser una criatura o un mod muy extraño y poco llamativo. Tengo que decirlo. Ya que este se encargará de generar una criatura que comenzará a comerse el overworld. De esta manera te amenazará de la manera más curiosa posible. Y es quitándote terreno que tú antes podrías haber controlado. De esta manera la infección del Skull tomará partido en la lucha de poderes que se da dentro de las diferentes dimensiones. Y de esta manera te desafiará a ti a que lo derrotes. Ya que se irá comiendo poco a poco zonas. Y si no lo detienes pues obviamente podría fácilmente terminar comiéndose tu mundo entero. Así que hay que hacer algo al respecto rápidamente. Esta infección básicamente se va fortaleciendo con las almas que va tomando tanto del pasto y de los seres vivos de las plantas. Tanto de las plantas como de los seres vivos animales. Y de esta manera se irá fortaleciendo poco a poco. Entre más se vaya fortaleciendo irán apareciendo más criaturas. Como lo son abejas contaminadas entre muchos otros. Como son bisesqueletos, ravagers. Serán criaturas que podrían aparecer si dejas que la infección se propague lo suficiente. Tengo que hacer un apunte y es que no encontré la manera de encontrarlo en survival esta cosa. Por lo que imagino que de momento solo está para probarlo en creativo. Y luego crear un survival para plantearte la meta de poder liberar a la skulk. O simplemente detenerla. Imagino que así se debería de jugar. Pero como les digo es simplemente que o en esta actualización al mod no se ha permitido hacer uso de la generación natural. ¿O siempre ha estado pensado de esa manera? Así que no lo sé. Cosas. Y bueno gente, este ha sido el video de esta semana. No me voy sin antes agradecer a los miembros del canal. Nook, Azul Gamer, Agustín Atacly, Music Passion, National Sheet, AFK Forever, Itboss, Miguel SG, Delta Dan, Diversity 357, Jaime Alejandro, Patron Matrix 2000, Héctor Arias, Diego Rojas, Izuki Hitori, Hyper, Leanne XZ, World Overnight, Emit, Fleece, Cristian, Alexis, Cusodio Jiménez, Fabian, punto, guión, bajo, punto, Jorge, Armando, Morales, Flores, Eduardo, Urbina, Stronger, Jairel, Hit, Luisillo, Jais, Jaciel, 25, Sweet Potion, 75, 76, JRG, 305, José Roberto, Álvarez, Aguilar, Berry Cherry y un agradecimiento especial a los tier 2, Brandon Lescano, Legain, Gladiador, Elite 33, Julio César, Espinoza Mora, Warrior of Irul y Neito. Muchas gracias por apoyar al canal de manera monetaria. Y agradeciendo a los miembros también les tengo que pedir una disculpa ya que desde que inició el año por ahí me he vuelto un pelín demasiado inactivo creo. He publicado muy pocos videos tengo que decirlo si me he saltado muchas semanas sin mods de la semana siendo que esta es la serie por excelencia del canal. Y esta no debería de fallar ninguna semana pero bueno no sé no no tengo ninguna justificación realmente para prácticamente ninguna podría dar justificaciones puntuales pero realmente no sé. Simplemente he estado fallando más de lo que debería. Así que espero que de aquí en adelante me vuelva mucho más activo que esa es la idea ya que he estado grabando unos cuantos videos adicionales y he estado editando unos cuantos más. Por lo que probablemente en la próxima semana volvamos a la programación habitual en la que solía publicar de 2 a 3 videos a la semana. Así que espero cumplirlas y sin más muchas gracias por haber esperado el contenido. Muchas gracias por seguir aquí más que nada también. Así que sin más que agregar yo me despido. No sin antes decirles que se pueden darle un like si les ha gustado el video, un dislike si no les ha gustado, suscribirse si no lo están aún y si les gusta ese tipo de contenido relacionado con los bots de Minecraft concretamente Java. Y comentar que les ha parecido el video. Cualquier cosa es bienvenida en este canal. Así que muchas gracias por comentar, dar like o dislike y suscribirse. O no suscribirse si no les termina de convencer el contenido también se acepta. Igualmente muchas gracias por estar aquí. Así que sin más que agregar ahora sí me despido. Bye. Chau. 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 Chau.